Hoy te doy las gracias por hacerme lo que soy Por decir tantas mentiras y palabras que no son Fue tanto el camino y el tiempo que pasamos Y ahora darse cuenta que todo ha terminado Te conozco demasiado y el juego se ha acabado Hoy gracias a ti me doy cuenta de todo esto Que las cosas del amor casi todo tiene un precio Sigue por tu camino y sáquele algún provecho Las mentiras que salieron de ti De tu boca que no supieron mentir Y tus ojos que me miraban a mi Y siguen las acciones que nos hicieron sufrir Las mentiras que salieron de ti De tu boca que no supieron mentir Y tus ojos que me miraban a mi Y siguen las acciones que nos hicieron sufrir Y todo poco a poco terminó en destrozos Ese mundo falso maravilloso Donde había soberbia y mentiras Si sabes por poquito te creía yo mi reina Que eras la perfecta para esta novela Que todo era sencillo Que la pasaría contigo El resto de la vida a tu lado Tú conmigo Pero no fue así Demostraste la verdad Sacaste ya la casta No la dejaste pasar Aprovechaste el momento de lo que te pude dar Y ahora yo te digo que no vuelve a pasar Sigue con tu camino Continúa con lo tuyo Y déjate llevar Por tu maldito orgullo Tus pensamientos falsos Como todos tus abrazos No digamos los besos que sufrieron los más falsos Las mentiras que salieron de ti De tu boca que no supieron mentir Y tus ojos que me miraban a mi Y siguen las acciones que nos hicieron sufrir Las mentiras que salieron de ti De tu boca que no supieron mentir Y tus ojos que me miraban a mi Y siguen las acciones que nos hicieron sufrir Y todo poco a poco terminó en destrozos Ese mundo falso maravilloso Donde había soberbia y mentiras Lamentablemente Es la realidad de las cosas Cuando crees estar muy enamorado Muy feliz con esa gran persona Cuando crees que todo lo tienes en tus manos Cuando crees que tu corazón le pertenece O el corazón de ella te pertenece Todo poco a poco cae Se destroza, se desmorona simplemente Así es Es el JC El Sinus Juego ilegal estudio Tres en uno y Campania Tres en uno y Campania Juego ilegal estudio Tres en uno y Campania Gracias.